¿Viste cuando el vehículo viene en los saltos? ¿Entonces vamos a ir por este camino? Cuando hay que ir es cuando hay que ir a la luz Ah, y una vuelta estábamos... Estaba esperando mi viejo que llegue a las 5 de la mañana, en verano Venía papá y venía la luz de atrás Y venía, y venía, y bueno, acá a 1500 metros por ahí desapareció la luz Entonces dijimos, bueno, capaz que venía alguno y pegó la vuelta Dicen que no viven nada Si yo con el indio era que veíamos Venía atrás tuyo Dicen que hay personas que la ven y otras que no la ven No, yo la vi a veces duro Pero antes, por ejemplo, en las colonias de todos lados Papá me decía que se veía y yo estuve hablando con los que se veía Yo no se veía más Pero yo que también capaz la gente Antes no había luz eléctrico, no había vehículo, nada Capaz que la veía en la luz mala Y ahora como hay tantos vehículos, capaz vos no le da bola Vos la veis, es decir, una camioneta ni vos la veas Ni la bola, pero como acá no hay nada Yo te puedo asegurar que yo he visto En la estancia ahí de las aves De Luga, sí Lleva un panchino y un pan que vino a los bota muerto Una vez, un jueves santo me acuerdo ¿Estabas narando? Yo de mi casa al boliche tenía 8 kilómetros Y había llovido, ¿verdad? Entonces me oigo, ¿no? A timbía y yo llegué a la madrugada, me vengo Y mi casa se abaltaba más o menos un poco más acá ¿Para qué llegué? Y por ahí se quedó el libre así Acá todo monte, ¿no? Había cuanto el monte Y vos sabés cuándo es México